Este es un cuento real Tengo que afrontar como mujer y salir con la cabeza en alto y decir, sí, tengo dudas Érase una vez una mamá especialista en el escándalo La dieta de lagarto ¿En qué consiste la dieta de lagarto? Comer poco y ya te sabes harto Entonces ahora voy a vivir la vida y dejar que la vida me viva a mí Si me quieren levantarme hay ningún problema, no hay problema, que me levanten Aquella doña procreó una niña su imagen y semejanza Yo le he dicho, papá, quiero ser bailarina, quiero ser bailarina Clonadas idénticas, la ama y señora del show business de Hollywood Engendró una muchachita corregida y aumentada Lista para hacer de cualquier acto provocado una oportunidad para multiplicar su cuestionable fama Que no me juzgue De esta imagen angelical no queda absolutamente nada Salvo los deseos de la heredera Yo le he dicho, papá, quiero ser bailarina Me dijo, bailarina no Yo no quiero comprender, quiero bailar, yo no he sido para bailar Susana Ivón Díaz Díaz tenía ya un lugar VIP En la fauna del espectáculo Después de su relación con Augusto Polo Campos Su siguiente incursión le costó un 13 en la nalga que lució con total dicha Para que vean que las peruanas somos mejores que las de Chin Chin de Italia Y así se hizo congresista y así le sacó el jugo a su curul Amenazada en el hemiciclo Y es que salió con que era víctima de acoso en el legislativo Si yo pido disculpas por una cosa que me están haciendo Más adelante me violan acá adentro En aquella aventura de 5 años lanzó proyectos de los más inverosímiles Lista para bailar en un cementerio O para anunciar la metamorfosis de su anatomía Con sus llamativas cirugías Por ejemplo, para mí la noche tiene su dadilín grueso Está de moda a veces más grueso arriba Pero yo quiero los dos lados de abajo y de arriba que esté grueso La boca grande Y uno se ve más sexy Me han rechazado la nariz Me han hecho la posición y de la grasa Me han sacado, me han tapado acá las marcas que estaban apareciendo Y aparte de eso me han puesto pómulos y mi mentón Y me han puesto que sernos también La primera lección a su hija fue como ventilar sin tapujos un matrimonio Y sacarle provecho a la boda Contar sus intimidades Él ha estado bien conmigo, hemos estado bien Íntimamente todo bien Es más, hasta más jodoso estaba Cumplía conmigo siempre Ha estado bien Y acusar de infidelidad a su pareja En los 90 culpó a Percy Arevalo de estar vinculado a Amparo Brambila Él ha abierto la boca y ha hablado y ha dicho que ella es la que se le regala Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora Amparo me dice que él es un maricón Como todo tiene, su final se separó en varios tomos Tantas veces como pudo anunció el divorcio En cuantos medios tenía a su alcance Yo he venido de negro porque he venido a enterrar mi matrimonio A Flor tremenda lección le quedó bien aprendida Y entonces también tuvo su expediente de infidelidad conyugal en cámaras Pero no me enfoques así No me enfoques así Es difícil, tiendes, es difícil Es una relación larga Pero esto yo no me lo esperaba Yo he confiado en él Y tú lo sabes, todo el mundo sabe Pero no es posible que me haga esto Marisol, esto es mía Marisol, has hablado tú con ella ¿Has comentado acerca de esta salida? No, no he comentado, no hablado nada Yo no sabía nada Yo recién llego de viaje Susy le sacó el jugo hasta a un supuesto atentado contra su vida Fue la oportunidad para hacer público su diccionario de frases célebres en doble sentido Cuando el congreso practican tiro cada rato, dicen, ¿no? Estoy enseñando a tirar, pero... No, no puedo, no ¿Qué dice el señor a tirar? A tirar este... Practican tiro, ¿no? Entonces a su lado había una niña que iba mamando del néctar del escándalo Sin tener siquiera 15 años, ya le pedí examen de ADN a su padre, Augusto Polo Campos Por eso yo prefiero hacerle la prueba de ADN y me gustaría que no sea el padre Yo hoy no hemos decidido eso porque creo que él no es mi padre, si no me ayuda Y me trata mal y todavía me dice, vaya, es peor que tu mamá Cinco años estuvo la congresista Díaz en el pleno Un lustro acusando a sus colegas de mañosos, de manos largas Yo no le hago caso, estoy tranquila, trabajando en mi curú Parece que lo que quiero es mi curú Había que enseñarle todo a su única descendiente Ella aprendió entre las luces y las críticas Clase número uno, con un buen aceite, todo resbala Desde el viernes, sábado, domingo y ahora también desde la día de la mañana hemos estado ensayando Y para qué, gracias también a los bailarines con las cargadas y todo, nos ha salido bien Es bonito, nos dijeron para hacerlo y fue un rato para nosotras y lo hicimos muy bien Ningún tip es tan bueno como ventilar una relación tantas veces como pueda Pedidas de mano en video Bueno Florcita, con esta canción quiero darte una pequeña sorpresa Si es que aún no te imaginabas, te quiero entregar el anillo Pues que nos va a unir Y espero que me des el sí pues para poder Ay, estoy emocionada, no, no pensaba que me vas a sorprender así con eso Por favor Por qué te ríes No, está bien ¿Estás nerviosa? Sí, claro que estoy nerviosa, te sabe muy bien que es algo difícil Pero ya lo pensé y sí, 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 quiero hacer otra esposa y sí, quiero hacer otra esposa ¡Bravo! ¡Eso! Pero nada que acapare más flashes que una unión en vivo y en directo Flor ya había visto el matrimonio de mamá y en 2010 se casó en una boda cholibudense Con la más variopinta selección de invitados, entre ellos, Susy ¿Qué le has aconsejado a Flor para esta noche de bodas? La pose de la mosca ¿Cómo la pose de la mosca? Yo me volteo y tú me la enroscas Estoy muy contento con todo el amor que me da la flor Y como la flor es mía, es mi flor de María ¿Le vas a dar un consejo a Florcita para la noche de bodas? No, mi Florcita ya sabe, soy heredón de la mamá Así que debe saber muy bien lo que tiene que ser A mamá no le gustó nada el segundo puesto y consiguió un mozuelo para que sea su esposo Un N.N. llamado entonces Andy B. con quien se casó en un estudio de TV ¿Un tratamiento para darle un... Es más, ni tratamiento, con todos los días yo dando ahí creo que viene, viene con todo Y su fiesta no pudo ser peor Con una batalla campada a botellazo limpio ¡Espersión de la comida! ¿Voy a perder? ¡Vamos a perder! ¡Vamos a perder! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Bácalo! 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 ¡Cuidado! ¡Bácalo! 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 Pero todo, todo se aprovecha un día después Desde el lecho del amor, semidesnudos, detallaban la faena de bodas ¿Por todo el muchacho? Muy bien De bodas pomposas, ellas pasan a peleas escandalosas Las desapariciones de Andy motivaron bien montados pleitos en plena calle Con mis amigos, amigos, hombres, hombres, haciendo un rap Pero eso sí me viene a hacer la bronca pensando que estoy con una mujer Porque le han dicho que he estado con una mujer Correcto, así que sabes que... Si quieres triunfar en la vida, ¿cómo vas a triunfar? ¿Prefieres que los amigos? No me hagas escándalo, no Ya, nos divorciamos gracias a tus amigos No me hagas escándalo Nos divorciamos, ¿ya? Que mis amigos te pueden dar Ya nos divorciamos No, más nada Simplemente Viniste, visteis a mis amigos Estamos hombres, estamos haciendo relación ¡Trabando! Estoy en short, estoy en polo No estoy... ¡Estoy en mi casa! Perdón Por favor Perdón Ya vamos a cerrar fuera Perdón Vamos a cerrar fuera Si tú quieres triunfar en la vida Vamos abajo ¿Quieres triunfar en la vida? Canal 4, América Especial, te dijo a las 6 A las 6 para una entrevista Ahora te digo una cosa así Vas a decir la verdad Estoy con mis amigos Pero si quieres hablar conmigo, vamos abajo Estoy con mis amigos Gracias, batería Gracias, me ha divorciado Si asesoras, gracias Gracias, tenemos una cámara Para condimentar una buena discusión Siempre es útil involucrar a Alex Si no dejas el trago, yo no dejo al mero, ¿ok? Si no dejas el licor, no dejo al mero Entonces, ¿qué? Vete con el mero Y sabes que ella Es la manera, según ella Que sabe actuar Con el mero, perdón Cinco minutos de pantalla Bien exprimidos Son el paraíso Para las días Que no pueden decir no A que el nacimiento de su hijo Momento de absoluta intimidad Sea difundido Todo es negocio Y hay que aprovecharlo al máximo Cuando Flor estuvo en el gran show Las súbitas lesiones se hicieron Pan de cada día A Flor le está doliendo en la pantorrilla Le daba mucho dolor el baile Entonces, es como que ha aguantado el dolor Durante todo el baile Y ya no pudo más Y ha tenido que caer Yo no estoy mintiendo He aguantado como guerrera El sábado pasado He bailado a pesar de mi lesión Y es por eso que se complicó Todo vale Reconciliaciones musicales O bailar con las exparejas Delante del esposo Y dejar que el cónyuge ataque A todo aquel que sienta Agrede a su pareja Carlos Cacho Tú has salido de la cárcel Tú has salido de la cárcel Por hablar mal En sus hojas de vida Madre e hija Incluyen a personajes Que dispuestos a abandonar El anonimato Hacían lo que fuera Con tal de tener Unos cuantos segundos de fama Él es el que va a destronar Al susodicho Ya saben, ya saben A quién nos referimos Es maduro Está en la universidad No tiene punto de comparación Con nadie Está en el noveno ciclo Y lo mejor es que conozco A su mamá Y a su papá Ya me dieron un visto bueno ¿Está bien? Sí, está en los días Todavía conoce a toda la familia En este negocio Sobran los jovencitos Dispuestos A un pequeño ridículo A cambio De una foto De portada Sí, me encanta Todas las joyas de oro ¡Ay, qué lindo! En prueba del cariño Y afecto Que yo le tengo Y quiero aprovechar Las cámaras De América Televisión Para poder decirle Que me dé la oportunidad De poder cotejarla De poder brindarle Todo mi cariño De mi afecto Y demostrarle Que verdaderamente Puedo ser la persona Que captive su corazón ¿Qué dices a todo esto? Él quiere ser mi repuesto Muchachos Que al chasquear los dedos Estaban allí Al lado De las días Terremoto Soy una chica tranquila No salgo mucho De mi casa Para mis estudios Dedico a mis estudios No voy a fiestas Mucho Entonces La gente que me Cuando sabe Como soy No tengo por qué Amargarme Ni nada Soy una chica tranquila Soy una chica tranquila Capítulos bien planeados En los que hasta el esposo Se prestaba Mostrando a un supuesto Macho alfa ¿Usted quiere partar Esto no está en pantalla? Yo no quiero nada 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 Oye Habla bien de mi mujer Porque te vas a ganar un golpe ¿Por qué tiene que venir acá Que atarantara a la gente? No Lo que no ha podido todavía Igualar flores La sentencia a su madre A quien la condenaron A cuatro años De prisión suspendida Por desaparecer Del congreso A pedido De Vladimiro Montesinos Me han embargado Doscientos mil soles Me han embargado Mi propiedad De La Molina Me han embargado Mi departamento De mayorazgo ¿Pero no tienes ahorros? ¿Tú vas a poder decir eso? Estoy unos años De la vaca flaca Del año 2000 Ellas saben cuándo pelearse Cuando amistarse Siempre en vivo Normal que me desherede Yo no estoy Altrás de la violencia De nadie Yo lo único Que pedir un poco De tiempo Que mi mamá También me dedique Tiempo a mí Que no se olvide Que yo soy su hija E ir a un espacio Damos la voz Tú sabes muy bien Tú eres testigo Te pido mil disculpas Por el problema que hubo Nesor también Te pido mil disculpas Por lo que pasó Sigo siendo sencillo Humilde No le he ganado a nadie Y así sea De repente tenga yo De repente un par de soles más No tengo por qué decirlo Todo el mundo Mi plata es esto Mi plata es esto Si compre una pastilla Pasarles la cuenta a ella Por favor ya basta mamá Por favor hay que ser unidos Saca tu título Eso es lo que yo voy a hacer Pero por favor hay que ser unidos Yo no quiero que estés peleando con esto Saca tu título por favor Que vive el amor Que basta de discusiones Las discusiones se pueden arreglar Aunque son madre e hija Compiten por estar en boca de todos Susy no tuvo problemas Para lanzar una torta a Jenny Alves Voy a tirarle cerveza ¿Cómo será? Pues no ha sido la gente mala Pues yo no soy así Yo jamás le avisaría Ay porque pucha ¿Cómo crees que me siento? O sea es una humillación Pues no sé Yo ¿Qué le he hecho? Por si acaso le he quitado al marido Él estaba solo Y ella también con su marido O sea no entiendo Y Flor montó todo un espectáculo De separación de su esposo Néstor Villanueva ¿Néstor, la bruja? ¿Cuándo se muestra con todo mi marido? ¿Seguro por si está metido en mi casa? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? De momento Flor posee el Oscar a todos los escándalos, pues consiguió imitar y perfeccionar lo que su madre hizo hace quince años, dudar de la paternidad de su hijo. Por eso yo prefiero hacerle la prueba de ADN y me gustaría que no sea el padre. Tengo que afrontar como mujer y salir con la cabeza en alto y decir sí, tengo dudas. ¿Quieres que sea Paolo el padre del niño? A mi me gustaría que sea sí, yo no sé porque todavía no hay pruebas. Todo está facturado ya, agradecimientos aquí, contratos allá. Susi fue a Huánuco y Flor a Puerto Maldonado. No importó el niño, ni el nombre, ni los calificativos. Nada de nada. Una semana de atención nacional no tiene precio. ¿Cuándo será el siguiente escándalo? Ellas lo saben. Total, business son business.